Un día, Hania luchó fuertemente para quedarse al lado de su amiga Becky, pero para ello tuvo que chantajear a Damian. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Acompáñenme en este video a descubrirlo, y sin más que decir, podemos comenzar. ¡Ya saben qué pedo! Los demás capítulos del manga estarán aquí arribita o en la descripción. En la escuela de En, existen 7 rumores. Uno de ellos trata sobre que un pastelero hace dulces con un sabor inigualable. Aquellos que han tenido la oportunidad de comerlos se han vuelto listos al instante, y se han convertido en estudiantes imperiales. Los alumnos están al pendiente en cada comedor esperando que anuncien uno de aquellos dulces. El dulce de la sabiduría. Unas ovejas tendrían una plática interesante. Jugamos Smash Bros. Me traje el 64 y ahí está la tele también. Me traje un chingo para conseguir el... Sí, ya vete cabrón. Pero eran Becky y Anya quienes estaban jugando con sus llaveros de oveja. Pasando a algo más interesante, Becky le comentaría a Anya sobre que el próximo trimestre los alumnos serán separados en grupos diferentes, pero por nivel académico. Los listos, los regulares, los que necesitan reforzar su intelecto y los demás. Oye, eso es un insulto para mí. Antes de seguir con el manga sabroso, si a ti te gustan los doramas, acabamos de abrir un canal dedicado a este contenido. Todo acerca de doramas, o bueno, series coreanas, lo van a poder encontrar en este canal. Link aquí arribita o en la descripción. Ahora sí, continuamos con lo que dijo Anya. Por lo que Anya y Becky puede que ya no estén juntas. Anya, si no se esfuerza, se va a quedar sola. Por lo que Becky le diría que tiene que esforzarse más. Ay no. Para acabarla, el resultado se basará en la nota del examen parcial y también del final, el examen que tendrán mañana. Como uno de lengua antigua, contarán también. La plática sería interrumpida por un alumno quien le gritó a su compañero. ¿Estudias o trabajas? Tengo 15 años. Resulta ser que en el segundo comedor están dando postres, el famoso dulce de la sabiduría. Y como es un dulce muy popular, se están acabando rápido. Becky y Anya escucharían esto. Se verían ambas con cara de... ¿Y ahora qué? No lo sé, tú dime. Y saldrían corriendo. Anya quería un dulce para volverse más lista. Y Becky, aunque no le interesa mucho esto, pero quería probar un dulce hecho por un pastelero imperial. Había un montón de gente. Y a la multitud se unirían Damian, el niño castor y el copetes. Desde aquí es en donde inicia una batalla para conseguir el dulce de la sabiduría. Todos correrían rápidamente. Y lo peor de todo es que solo quedaba uno. Un dulce nada más. Pero el cabezón se lo ganaría. ¿Qué? George, y no de la selva, estaría feliz con su dulce. Pero Damian y Becky le demandarían a George que le den ese dulce. George obviamente no quería, pero cuando Damian le restrigó en la cara que el estuche que le regaló cuando supuestamente se iba a ir, aún no se lo ha regresado. Y el que Becky le reclamara porque esto mismo le hizo cantar a ella. Y eso la hizo sentir algo avergonzada. Neta, toda madre. George aceptaría con todo gusto. Pues quién no, después de todo eso. ¡Agué! Lo malo es que hay cinco, pero todos son seis. Esto daría inicio a que todos jugaran una partida de Yu-Gi-Oh perros. O bueno no. Jugarían solterona para ver quién se quedó un dulce y quién no. La partida comenzaría. El niño Castor y Damian se comunicarían por señas para deshacerse de Anya y de Becky. Pero no contaban con que Anya sacaría a Exodia, güey. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. No contaban con que Anya les puede leer la mente. Así que les arruinaría el plan al Castor y Damian. Y a las pocas horas, ella se quedaría sin cartas. Ganando así, la partida. Damian y el Copetes tacharían a Anya de ser una tramposa. Y en los pensamientos de Damian, pensaría que Anya hizo trampa porque ella puede leer la mente. Espera, ¿qué mierda? Anya le asustaría mucho esto. Es verdad, ella puede leer la mente. Pero nadie tiene que saber esto. Así que, para evitar sospechas, Anya propondría jugar una partida más. Becky mencionaría que Anya es muy amable por hacer esto. Pero ya sabemos por qué lo hizo. Por los pelos, Anya se salvó. ¡Ay, Diosito, me espanté! Así que, continuarían jugando. Anya le iría a la mente de los demás, pero solamente para caer en las trampas de ellos. Y así, no sospechen de ella. Anya quería golpearlos a todos con una técnica secreta, por burlarse de ella cada vez que pierde. Pero Becky la detendría. Anya estaba en problemas, por lo que en su siguiente movimiento, trataría de dar el Joker a Damian. Pero esta sería muy obvia. Y Damian terminaría ganando. ¡Chingado voy a andar jugando con este güey, me caga! Al final, en la partida quedarían Anya y Damian. George diría que Damian es un poco malo en este juego y por eso está allí. Por otro lado, Becky animaría a Anya. Todo se decidiría en el siguiente movimiento de Damian. Y Damian trataría de tomar la carta correcta de las manos de Anya. Anya trataría de mentir con sus gestos para engañarlo y que tomara la carta equivocada. Pero, al pensar que si no logra ganar, no comerá el dulce de la sabiduría. Seguirá siendo una tonta y la van a separar de Becky. Y ella no será capaz de terminar los exámenes. Damian, a punto de tomar la carta correcta, Anya se pondría a llorar. Y Damian vería esto. Él se sonrojaría y al estar centrado en la carita de Anya... Todos tomarían un dulce, excepto Damian, porque él perdió. Damian estaría enojado pero a la vez sonrojado por lo que pasó. Y en su mente, tacharía a Anya de usar chantaje emocional. Anya, amablemente, le ofrecería la mitad de su dulce a Damian. Damian se sorprendería y se sonrojaría por esto. Pero en lugar de aceptar el regalo de Anya, le gritaría que mejor se lo coma a ella. Por ser una tonta, ya que él puede convertirse en un alumno imperial con su propio esfuerzo. Tú no eres nadie, todos te odian. Todos, al final del día, probarían el dulce. Anya sentiría una gran fuerza que estaba recorriendo todo su cuerpo. Ella se sentiría imparable. En clases, en la casa, en los exámenes. Pero, al final, terminaría reprobando. O bueno, no reprobando, pero sacando una nota baja. No solo ella, sino también Becky, Damian, el copetes y el niño castor. Bueno, lo intentamos. Pero, al menos, Anya va mejor que antes, superando a este George. Ya en la casa, Lloyd y George verían los exámenes de Anya. George, en lugar de darle con la chancla voladora, como la hace tu mamá contigo, se sorprendería por la dificultad de los exámenes en Edén. Anya sería su habitación. Lloyd, por su lado, vería que Anya ha aumentado su nivel académico, pero falta mucho por recorrer. Al ver el examen de Anya, que era de lengua antigua, se daría cuenta de que... no respondió mal el examen. Le dieron una calificación baja por faltas de ortografía. Si no fuera por esto, hubiera tenido una buena nota. Lloyd pensaría de dónde aprendió esto, si todavía no ha estudiado mucho lengua antigua. Quizás, lo habrá aprendido en el lugar donde nació. Aunque, pensando lo mejor, no hay países en donde hablen este idioma antiguo. Lloyd pensaría que es mejor no divagar tanto, ya que... no tiene sentido. Y con un Lloyd ofreciendo las hamburguesas a Anya, un George ofreciendo un rico postre que ella misma preparó, terminaría este capítulo. Anya va aprendiendo más y más, y puede que en el futuro ya no repruebe tanto y tenga más Stellars. Pero, por otro lado, sin darse cuenta, se hizo más amiga de Damian. O quizás, algo más que una amiga. Y Damian sabe la respuesta. ¿Qué les parece este manga de Spy? Este manga fue el más votado por ustedes, la comunidad. Veo que les gusta mucho el shipeo de Damian y esta Anya. Hijos de la tostada. Pero bueno, déjenme saber su opinión aquí abajito en la caja de comentarios. Y claro, si les gustó este manga de Anya y Damian, vayan dejando su poderoso like, activen la campanita, ya saben que para todo contenido de Spy, curiosidades, el manga, información de la segunda temporada y de la película, están en el canal correcto. Síganos en todas las redes sociales, unanse al Discord, y claro, suscríbanse a este bonito y hermoso canal. De este lado derecho estarán apareciendo más videos de Spy, por si les interesa. Yo me despido, cuídense mucho, y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego, mis queridimos espías. ¡Hasta luego!